Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV Yo ya no me acuerdo que estábamos haciendo ¿Tenía ya una cacería este señor pillada? No ¿Por qué? Porque ya no te quedan cacerías, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, ha llegado la actualización de final de abril Así que... Sí, aquí están hechas todas Me hice hasta la niña 99, joder, no me acuerdo de eso Podemos mirar un poquito las cosas que hay Alguna de las novedades está por aquí Por ejemplo, los subtítulos No Área de visualización, no Pues lo mismo no está aquí Bueno, ahora mismo En fluida o estable O sea, alta, fluida o estable O sea, que lo que han tenido es un nuevo modo Para que los frames por segundo Altos estén capados a una cierta parte que sea estable No sé, voy a mirar un poco qué tal lo noto Son modos de la Play 4 Pro Que vosotros no vais a notar nada porque lo grabo a 30 frames Pero a ver si yo aquí bajo la vista veo algo Perdón, resolución Vamos a ver, fluida Joder, en fluida sí lo noto O sea, está súper capada la otra No sé a cuántos estará capada Pero eso de estable Desde luego no da tanto como fluido ni de coña Nada, la voy a seguir dejando en alta Para que ya que no podéis ver los frames de más Por lo menos que veáis la resolución Aparte de eso han metido por aquí Esto de las misiones temporales El grupo puede aceptar misiones en línea disponibles por tiempo limitado Las puntuaciones obtenidas pueden registrarse para compartir Blablabla, vale Hay puntos de misión Los puntos pueden obtenerse al completar misiones temporales O al entrar en la lista de clasificación con buenas puntuaciones Pueden canjearse por todo tipo de premios Tipos de PMI Existen dos clases de puntos de misión Unos se cambian por premios y otros se canjean por otras misiones En los puntos de canje puedes conseguir premios que no se encuentran disponibles en otros comercios Cada punto de canje tiene sus propios premios Así que asegúrate de comprobarlos bien Cuáles son los puntos de canje Este es el punto de canje Y aquí que tienes Ah, mira, aquí por ejemplo está la espada de Afrojack Que vale mil puntos Y hay otras cosas que, o sea Pero por ejemplo, 999 pH Que es la puta hostia, vale solo 500 O sea que esto vale como 2000 pH Esta puta espada Lo flipas Y esta música que está sonando ahora mismo también tiene pinta de ser de Afrojack El resto me da igual Un muñeco que no vale para nada Esto sí O sea, esto me merece más la pena que la espada Las espadas, pues bueno Por hacer chorras con ellas Pero esto lo que hay que hacer es pescar Ah, aquí hay más cosas Hay dos puntos de... No entiendo nada Aquí tengo... Sí, tengo más cosas Tengo por ejemplo Por dos me dan tres pH No sé Tengo aquí algo más Puedo ganar experiencia Guiles Tal Muy bien Cambiar de clases Detalles La misión Esta misión es pescar Y a ver cuánto puedo pescar En un tiempo limitado Algo así Y una nueva misión La van a poner el día 2 de mayo Pues muy bien No me interesa pescar Así que por ahora voy a pasar De esa mierda de misión Y lo que quiero saber es En serio En teoría Se podrían poner más grandes Los... Los... Subtítulos Y algunas cosas así No sé dónde estará Interfaz a lo mejor Interfaz Sí o no ¿Qué significa Interfaz sí o no? Si doy a no ¿Qué pasa? Se queda limpia toda la pantalla No tengo La vida Ni nada de eso Ni siquiera me sale la vida Ajá O sea, sale Ya veo Pero no es Sigue sin ser lo que quiero Interfaz sí, por favor Esto nada Guía de controles Vibra Pues no sé dónde se hace eso Se pueden ajustar cosas Que ni lo sabía Es que yo aquí En subtítulos Pensé que se podía Ahora cambiar No sé Se tiene que poder Pero no sé dónde En teoría Podemos cambiar Las Fácil Estándar Configuración inicial Yo no estaba en fácil ¿No? Estándar Esto no sé qué es Espera no haber jugado El juego en fácil Yo creo que elegí normal Al principio No entiendo nada No entiendo nada Pero en teoría Debería haber Unas Debería haber La posibilidad De poner Sus títulos Más grandes Y tal No sé dónde Vamos a ir ya A lo que es jugar En sí mismo Y por aquí Tiene que haber un señor Que nos dé una misión Unas misiones nuevas Un señor que no conocemos Así que a ver Qué nos cuenta Ah Justo en la caja La casa del callejón Este sin sal Hostia Y se ha quedado Súper parado Este señor es Pues esta es tu bueno No sé Derrota el Benú. ¿Y eso de dónde me lo he sacado? No me ha dicho eso. Me ha dicho que le traiga cosas. Así en genérico. Vale, antes de que te mueras que te traiga cosas. Muy bien. Pero entonces, ¿qué cojones tengo que hacer? Hay que derrotar a un señor que haya un bicho que me sale ahí en medio y ya está. Pues yo pensé, ¿dónde se consigue la llave para ir a la segunda parte de las mazmorras? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En fin, todavía nos quedan otras cosillas por hacer como... Vale, me falta encontrar las misiones de nivel 9, las cacerías de nivel 9, a ver dónde están en otros pueblos. Aquí ya hemos acabado. Así que vamos a mirarlo en un segundito el coche a dónde vamos y vamos haciendo la cacería que nos ha mandado este señor. Pues porque no debería ser muy difícil porque es nivel 5 y pico. Y el resto de ciudades que puedan tener cacerías de nivel 9. Vamos a ver por dónde empezamos. Ah, bueno. Sí. Vamos a empezar por ir a comer para el doble de experiencia, sí. Pues a dónde siempre. Vale. Aquí vamos a comer. Uy, qué guita pegayo. Entonces, ¿qué será hoy? Puedes grabar un poco de grub antes de ir? Estos están dando nos un gran descanso. Mis caceros todos tienen sus peces ruflas. Voy a arreglarlo para ti. Cuidado, cabrón. Uy, ustedes van a volver pronto. Y ahora lo que vamos a empezar por hacer cacería son unas cuantas que hay en la liga Meldacio. Vamos a ir allí a las cacerías de nivel 9. Vamos a ver al señor. Pues sí, aquí tenemos hasta otro muro de estos, no me jodas. Bueno, vamos a empezar por esto, que son cuatro bichacos, que tampoco está mal, ¿eh? Antes de que cante el gallo. Bueno, pues vamos a por ello. ¿Dónde pilla? O sea, en donde siempre, si es que sí, las de por aquí siempre son el mismo sitio, porque más o menos menos alguna que es hacia este lado. Vamos a por ella. Tengo chocobos, sí. Pues vamos a llamarlos. Que son 150 metros, no sé si merece la pena. Montar el chocobo, por favor. Aquí están todos los bichos. Pues vamos a empezar con esto. Pues le se da contra el que eran... Mira al chocobo como se detean, contra otros pajarracos. Adiós. El anillo es aquí para quitarmelo porque afinarme de este pan. ¡Papá! ¡Mmm! Vale, no menos, vamos a por el gordo, ya está, ya solo queda esto. Vale, estoy tirando por todos lados. Tengo que ver este plato y me lo voy a guardar para otra. Venga, tira con esto. Tiene muchísima vida este lucho. Vale, vamos a ir. Vale, vamos a ir. Vale, vale. Vamos a ir al suelo. Dale, dale, dale. me da tiempo a ser otra de estas de Disney vale, 60.000 no está mal el volver al regalia casi que no me merece hostia, tanto regalia ahí, 100 metritos que yo creo que llego en un segundo y de hecho por el camino podría coger magias no pegan estas magias aquí tan de día, tan a la vista no puedo llevar más pues no las cojo no quiero pasar por aquí no no quiero la experiencia al pueblo otro día hacemos muchas acampadas seguidas para subir el nivel de cocina y ya está no, continuar no tío se nos ha hecho ya de noche con la tontería venga, señor deme otra misión bueno, y deme lo mío de la que ya he hecho venga, de las dos que quedan como son estas a todas horas y estas a todas horas pues no hay ningún problema por este bicho que le corten la cabeza una serpiente más pues vamos a por ella vamos a ver chocobito para mí no me deja desmontar por alguna razón aquí ya me dejas aquí ya me dejas mi agua no me deja desmontarme me ha matado de una hostia no, ya vamos a ver nos curamos y otra vez nadie me cura ya me curó yo sé vale, luego a todos vamos a ir por el central vamos a ir por el central vale, como vamos bueno, esto se ha subido entero lo cual viene bien aquí te has imaginado serpiente sí vaya líos está bien la cámara lo explica oye, que quiero llegar a 100 golpes por favor 100 golpes de combo ¿qué te parece? lo mismo es algo habitual pero es yo la primera que me convierte normalmente me miro ese marcador igualmente me miro ese marcador igualmente me miro ese marcador vale, ahí me ha mata un poquito vale, otra no, el chis no está bueno, pues dale tú Ay, yo también estoy en agonía Me he metido a hacer una de estas Que tardan media vida durante la agonía Muy mal, yo Ven, anda No, no quiero invocación para esto Que me va a salir Leviatán Quiero no mi Fenix Joder, de noche con un amago de invocación no soy una mierda Le he roto algo y me ha caído un aceto No se me ha pasado nada Venga, Ignis, aguanta vivo Que estás a puntito de llegar a lo que es ¿Por qué no? Ya está en agonía ¿Dónde? Espera, que voy a por ti Ahora sí, tío Venga, dale No va mucho No sé si es muy bien No voy a gastar el segundo Estoy subido en ella Muy bien, otro ataque Quita lo mismo que un golpecillo normal Pero bueno Molar, mola Muy bien Mira, el anillo me lo voy a quitar Porque me está tocando las pelotas No me gusta llevar aquel anillo No me gusta llevar aquel anillo Te voy a poner, yo que sé Una lanza de estas O una de estas dobles Que también mal Qué quita más Estos giran las de estas Es una de las campas rápidas Pero sí, poquito unas de estas quitan Muy poquito Pero con estas Está moda bastante Venga, que estás ahí A toque Vamos, Ignis otra Ay, justo se me la he cargado Y justo pilláis mis muertos Se ha perdido la experiencia Bueno Pues nada Volvemos al coche Y volvemos a la liga Medacio A cobrar esta Y a coger la última No sé si ya la que me queda sería Yo creo que no me dan las estrellas Que tiene que quedar alguna en otro sitio Vamos a echar El vistazo Cobramos esto No, no Ni de coña Vale Con eso ya son 24 Es que yo no sé dónde están Las demás que me faltan A ver Esta me va a dar 5 estrellas también Entonces me coloco en 29 Me faltarían otras 14 Pues no sé dónde están las otras Bueno, bueno Por ahora vamos a encargarnos de esta pared Que como sea Bueno, la verdad es que la otra me la maté yo solo Y ahora tengo a minutos Entonces espero que me cueste menos Si tengo más nivel ¿Dónde es? Dentro de la mazmorra Qué bien O no es dentro de la mazmorra Es dentro de Pues a lo mejor no Lo intento ir Vale Lo de siempre Es que te ponen Tres seguidas En el mismo sitio Casi Que coges aquí un chocobo Y ya O sea que tienes que llegar con el coche al mismo sitio Bla 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 O sea que un poquito No sé, es poco de verdad Vaya Esta tontería no la puede saltar ¿Sabes? Es parece invisible Pues nada Por aquí Por aquí No, que eso parece invisible Y ahora nadar Pues vale Podría usar un baño Sí, sí, aquí me puedo poner música Tenemos un problema El monstruo está aquí debajo Debajo del agua O sea que sí Tiene pinta de que es dentro de la mazmorra Que esta mazmorra sabe solo de noche Así que a ver si llegamos A la mazmorra A ver un mapa De nada Hostia No sé qué ha sido eso Eh... Déjame ver el mapa Tendré que entrar aquí ¿Dónde he puesto la señal? Allí ¿En serio? Pues nada Vamos a dar la vuelta Hasta que nos dejen entrar por aquí Puta cámara ¿Pero en serio? ¿Hasta dónde me van a hacer ir? Para poder entrar Pues nada Que en teoría estar aquí dentro Me imagino No me puedo desmontar Aquí ya sí Que si dejas al choco Con un pie metido en el agua Lo mismo se... Le da un algo Ya no te puedes desmontar ahí La verdad es que aquí puedo Le voy a pasar un poquito de eso Si os puedo utilizar Para teletransportarme Mejor para mí Yo ahora mismo no puedo Porque no tengo la barra verde Ahora sí puedo Venga Me pongo esto de aquí No tengo que tirar ahí abajo En teoría debería ser ahí abajo No se ve desde aquí ¿Más para allá? No sé Vamos a probarlo Me pongo esto de aquí Y le debería pasar de ahora. Venga, anda, vamos. Ay, el rollo este. Hacemos el jueguecito de siempre. Allí están todos. Un, dos, tres, ya estará aquí. Increíble. Si me hace ir para atrás, no quiero. Hombre, lo de huir de un combate en este juego es bastante literal. Es salir por patas. Esto era lo de las esquinillas que siempre me obligaron a tirar combate o gas. Si no, eran los puentes que se caían. Pues nada. A ver si me acuerdo bien cómo se hacía esto. Ya que no se caen, a lo mejor tardamos menos. Lo de las esquinillas era la que contigo. Golster. Que hasta tiene más vidas. Vamos, ya hemos matado. A huir. Eso... Me sale solo. Al último. No, al último. Espera. Me metéis alguno más bien, pero si no yo paso. Venga, ahora sí que nos estamos acercando. Y ya está. Es aquí, en teoría. No, aquí debería estar... El sistema de batalla táctico no estará disponible para este combate. Vale, vamos a darle fuerte. Vale, si va a estar de muerto. Lo que me siento de estar atrás. Vale, me ha dejado un poquito hecho mierda en nada. Ah, pues a tirarte unas mizanas. Hostia, y se me... Me ha vuelto a matar en nada. Que bien estamos. Es muy bien. Y esta avanza. ¿Me ha matado en todo? Me da una opción, no sé por qué, de algo. A lo mejor es alguna habilidad. ¡Otra vez! Pero es que es increíble esto. Y yo le he dado a curarme, eh. Que no me la líen. ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡No! ¡Cállate! ¡El niño está brillando! ¡Oh, hombre! Estamos jodidos. Estamos jodidos. Como no lo conseguimos matar a tiempo, pero... Parece muy jodido este bicho. ¿Qué es lo que me debería poder permitir? Pero no me ponía que fuera tan jodido. Necesito echar algo que me cure más que lo normalito. Oye, te lo estás echando. Es que como llegue hasta el final, ¿nos va a matar aplastados o qué? No, no quiero eso. Quiero este. Me he dado nada prácticamente. Ya me he podido ayudar Ramón en esta. Pero a este, por favor, no me lo gastes con un cualquiera. No me he dado nada. Espero que haya estado en esta. Mirad que lo voy a jodir. No, mi poción es el momento a lo mejor. Cuidado un poco justo de vida máxima, ¿eh? Voy a estar muy atenta a eso. Y ahora estoy exánimo. Pues échate una misión. Venga, todos a por ello. Voy a tener un segundo. Ya tenemos esto. Core Spectral. A ver que le puede caer. Me sacan. O sea, de verdad hay que matarlo en ese momento. Me sacan. O sea, de verdad hay que matarlo en ese momento. No me jodas. Huevos. O sea, después de tirarte media vida luchando contra él, que no da tiempo ni de coña. Si llegas al final llegas al punto de teletransporte y te sacan fuera. Vale, me imagino que el bicho cuando vuelvas a entrar al día siguiente. Porque ya es de 10 y ya se ha cerrado la puerta. Tengo que esperar hasta la noche. Lo mismo el bicho. Vuelve a tener la vida entera otra vez. Pues, ¿qué truco hay para matar a este bicho? Si voy con nivel 96 y ¿cuánto pide la misión? ¿84? No entiendo qué hay que hacer para matarlo. Sí, el truco es que te salga Ramú. Lo invocas y lo mata y ya está. La última vez que me salió una invocación contra un muro demoníaco ni siquiera lo mató en la invocación, que era Leviathan. Joder. Pues nada, no sé, no sé. Qué barbaridad de misión. Aparte de tener que volver a bajar toda la mazmorra y tal, hacerlo para nada. Nos lo vamos a pensar. Lo mismo cambiamos para hacer otras cosas. Lo que nos ha mandado el señor aquel de... Esto. De la leyenda más tremenda o qué. Pero... Joder. No sé qué... Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Tengo que mirar a ver si hay algún truco para matar a este bicho o qué. Porque me ha dejado un poco descolocado. Pero bueno, seguimos con FNAF 15. Nos vemos en Endgame. Hasta pronto. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada!